Ayer hemos conocido algún nivel de detalle sobre una investigación que parece que está algo avanzada y que involucra a Martín Vizcarra como uno de los principales protagonistas de una presunta organización criminal a la que el Ministerio Público ha llamado los intocables de la corrupción. Y como he dicho, si Vizcarra, si Castillo, si otros son y estuvieron metidos en actos de corrupción, pues evidentemente el peso de la ley tiene que caerles, como a otros que no les cae todavía porque mantienen ciertos niveles de control, pero ojalá que en algún momento el peso de lo que se ha conseguido en las investigaciones sea mayor y la balanza se incline para algo correcto y terminen presos, como el caso del dictador Alberto Fujimori.